Y en Hermosillo, Sonora, una mujer portadora del VIH-Sida dio a luz a un bebé sano. De acuerdo con médicos especialistas, en los últimos años se han registrado 12 casos similares. Los milagros existen, aseguró una joven portadora del virus VIH-Sida, quien aún después de infectada dio a luz a un bebé totalmente sano. La joven se atendió en la clínica especializada en esta enfermedad que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Hermosillo, precisamente en el Hospital General de Zona Número 2. Cuenta esta afortunada madre que cuando se enteró que tenía SIDA, pensó que iba a morir. Ella ya tenía más hijos a quienes también les afectó la noticia, pues pensaron que en muy poco tiempo se quedarían solos. Al poco tiempo se enamoró y su pareja la aceptó con esta enfermedad. Él no es portador del virus y le dio todo su apoyo para buscar entre ambos tener un bebé sano. Tal fue el caso que se sometió a un tratamiento y después quedó embarazada. El doctor Jesús Encinas, encargado de la clínica VIH-Sida, indicó que de 1995, cuando inició operaciones a la fecha, 12 personas han logrado traer al mundo niños totalmente sanos. En el 2010 hubo un incremento de contagios. Actualmente, 198 personas se encuentran en tratamiento. Las edades oscilan entre los 18 y los 40 años. Con imágenes de Esteban Burciaga, informó el Noticias Telemax, Alejandra Limón.